Fabiola Murillo es una joven de 21 años, oriunda de San Carlos. Estuvo en Estados Unidos gozando de una beca, pero desafortunadamente allá contrajo la COVID-19. Fabiola logró recuperarse favorablemente y tras superar la enfermedad decidió ayudar a quienes hoy luchan en los hospitales con la donación de su plasma. El proceso en realidad dura como 25 a 30 minutos, es super rápido. Los doctores que están ahí con uno son increíbles, les pasan preguntando que cómo se siente, que si está cómodo, que si se siente bien, que si necesita algo. La atención es increíble y al final a uno le dan un refrigerio. Las personas muchas veces piensan que da miedo, bueno, además ahorita por la situación que está viviendo, de que puedo contagiarme de COVID, ya no va a donar plasma, pero en realidad es muy, muy, muy seguro. En una publicación en Facebook, Fabiola compartió que una doctora del Banco de Sangre se mostró preocupada por el incremento de hospitalizados y por la escasez de plasma. Conversamos con un especialista del Banco Nacional de Sangre y además egresado de microbiología de la UCR y esto fue lo que señaló. Lo que ha ocurrido, porque plasma sí hay, lo que pasa es que obviamente la cantidad de casos de pacientes ha ido incrementando más rápido que la recolección en este momento. Entonces lo que ocurre es que se está tratando de administrar a los pacientes conforme van ingresando a los hospitales. La situación es que los ingresos están bastante acelerados, ¿verdad? Entonces por eso le digo que el consumo se incrementa. Entonces la idea es usarlo en las personas antes de que lleguen a la UTI, porque precisamente lo que se está midiendo a nivel mundial es qué capacidad tiene este producto de reducir los tiempos de hospitalización y reducir la cantidad de personas que pueden llegar a cuidados intensivos. Entonces muchas de las personas que están entrando, están entrando directamente a cuidados intensivos, ¿verdad? Porque se han complicado previo a la hospitalización. Si usted desea donar plasma, el Banco de Sangre pide lo siguiente. Tener entre 18 y 62 años de edad. Haber sido diagnosticado con COVID-19 y estar completamente recuperado. No padecer enfermedades como anemia, hepatitis o enfermedades de transmisión sexual, cardíacas o cáncer. Tener una pareja sexual estable. No haber recibido transfusiones de sangre. No haber tenido una cirugía en los últimos seis meses y no haber estado embarazada. Según el especialista, todas estas limitantes disminuyen la lista de posibles donantes. Por eso es tan importante que usted acuda a donar si cumple con los requisitos. En promedio, todo el proceso puede tardar de hora a hora y 30 minutos. Entonces la persona tiene que tener tiempo disponible para ese proceso. La persona llega, hay que hacerle una evaluación o valoración, ¿verdad? Bueno, tiene que presentarse con cédula. Se hace la valoración clínica. Se le revisa los antecedentes. Se verifica que no tenga síntomas y que no tenga ninguna otra enfermedad de fondo. Porque todo este proceso hay que brindar seguridad tanto a la persona como al producto que vamos a recolectar. Los lugares en los que usted puede donar son el Banco Nacional de Sangre, los hospitales San Juan de Dios, México, Calderón Guardia. Próximamente, se habilitará este servicio en el Hospital de Heredia, Cartago, Alajuela, Punta Arenas y en La Carit. El especialista señaló que ante la gran demanda de plasma, tampoco han podido entregar al Instituto Clodomiro Picado de la UCR la cantidad de bolsas de plasma suficientes para que este centro purifique los anticuerpos. Si usted desea donar, puede comunicarse vía WhatsApp al teléfono 8992-2151.